Saludos gente, saludos, ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuando estés viendo este video, gracias por darle click al mismo, gracias por darle click a nuestro contenido porque sé que les interesa el Mundial Femenil Sub-17, tal vez muchos canales no hablan de esta situación, tal vez muchos medios de comunicación no le dan tanto el foco que desde mi punto de vista merecería el fútbol femenil y pues justamente tenemos el tema del Mundial Sub-17. Sub-17 que se va a llevar a cabo en República Dominicana y que va a comenzar el próximo, el próximo miércoles, miércoles 16 de octubre, quédate en este video porque como lo viste en el título, como lo viste en la miniatura, vamos a repasar los grupos y vamos a repasar la primera jornada con los partidos completos. También te doy un plus y te voy diciendo que los partidos completos los podrás disfrutar a través de la aplicación de VIX completamente gratis, no tienes que pagar absolutamente nada para que no te estén chamaqueando, para que no te hagan pagar algo que no debes de pagar. Entonces aquí te voy a dar toda la información, ya te adelanté que los partidos serán a través de VIX y por supuesto también aquí en el canal de Deportes en 30 tendremos los partidos de la selección mexicana con un poco de la reacción, un poco de los comentarios. Así que es importante por favor que te puedas suscribir a nuestro canal, si es así, si te está gustando este video regalanos tu like por favor porque es importante para poder seguir generando este tipo de contenidos. Entonces vamos a empezar sin más con introducciones, vamos a empezar con el tema de los grupos, ahí ya los estamos viendo en la pantalla, grupo A vamos a tener que está conformado por el anfitrión República Dominicana, por Ecuador, por Nueva Zelanda y por el equipo de Nigeria. Las nigerianas intentan o llegan con una alta expectativa, chavitas de 17 años, la verdad es que está súper interesante esto del mundial femenil sub 17, vamos a ver que ofrecen las nigerianas. Por otra parte tenemos al grupo E que tenemos a Colombia, tenemos a Corea, tenemos a Corea del Sur, Corea del Sur, a España y a Estados Unidos desde mi punto de vista este es uno de los grupos más interesantes por las españolas y por las estadounidenses sin olvidarnos de los otros dos equipos creo que de manera general hay mucha competencia en este grupo. ¿Qué opinas al respecto? Déjamelo en la cajita de los comentarios y bueno vamos a bajar un poco el tema de los grupos ya que vimos grupo A y grupo B vámonos con el resto, vámonos con el grupo C y grupo D sale entonces dame chance por aquí. Tenemos grupo C, grupo C que está compuesto por Inglaterra, por el equipo de Kenia, el equipo mexicano también está ahí dentro y por supuesto el equipo la selección de Corea del Norte, Corea del Norte que justamente las mexicanas se van a enfrentar a Corea del Norte en su primer partido. Esto ya lo veremos, ya lo estaremos revisando ahorita que toquemos el tema de los partidos completos dentro de la jornada número uno. Y para terminar los grupos tenemos al grupo de con Brasil, con Japón, con Polonia y con Zambia. Zambia llega con muchas ganas por hacer su debut con mucho de este deseo, la verdad es que a mí me fascina el fútbol femenil mundial y mexicano. O sea, no voy a decir cosas que no, por eso estamos dando seguimiento al fútbol femenil de manera general para que sepan que también en este canal cubrimos el tema de los eventos deportivos femeniles y justamente ahora que se presenta el mundial pues le vamos a estar dando este seguimiento. Entonces te repito, grupo de Brasil, el equipo de Japón, equipo de Polonia y el equipo de Zambia, ¿sale? Hasta aquí vamos a parar tantito con el tema de los grupos, ya una vez que vimos los cuatro espero que haya quedado clara la información. Lo que menos quiero es que te hagas pelotas. Si no fue así, si algo no te quedó claro, por favor ponle pausa, atrázale o adelántale según sea el caso a este video o tómale captura de pantalla y si de plano no entendiste algo, por favor déjamelo en la cajita de los comentarios y con gusto estaré leyendo tus aportaciones que nos puedas hacer. Así que muchas gracias y ahora vámonos con el tema de la jornada número uno, ahora sí ya de manera general con los partidos. Voy a cambiar por acá en mi pantalla un poquito, ahí está, hicimos magia y cambiamos ya a la fase de grupos. Jornada número uno, como lo vemos ahí en la pantalla, jornada número uno, tendremos los partidos de la siguiente manera, los vamos a ir repasando poco a poco. Vamos a iniciar el miércoles, miércoles 16 de octubre, miércoles 16 de octubre a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, cuando el equipo de Nueva Zelanda se enfrente al equipo de Nigeria. Con este partido se va a abrir las actividades, sale pues en punto de las 2 de la tarde y también a las 2 de la tarde tendremos a la selección de España contra el equipo de Estados Unidos, ¿sale? Tenemos 4 partidos, un poquito más tarde a las 5 de la tarde tendremos a Corea, Corea del Sur contra el equipo de Colombia a las 5 de la tarde y para cerrar esta parte de la actividad del día miércoles 16 de octubre tendremos al equipo de República Dominicana contra el equipo de Ecuador, ¿sale? Ahí para que lo tengamos en cuenta esto en cuanto al primer día de actividad miércoles 16 de octubre, ¿sale? Vámonos con calma y vamos a ir hacia abajo porque tendremos partidos el día jueves también y tendremos la participación, el debut de nuestras mexicanas. Vamos a ver porque justamente como les platicaba, como les comentaba, el equipo de Corea del Norte se va a enfrentar al equipo de la selección mexicana a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, el jueves 17 de octubre, 2 de la tarde. Tenemos pendientes porque aquí quiero hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis y es que pues este partido lo estaremos reaccionando, lo estaremos comentando con todos ustedes completamente gratis y en vivo. Les estaremos pasando el link para que puedan ver el partido con imagen y en vivo, así que no se preocupen, por favor dejen su like y suscríbanse a nuestro canal importante que lo puedan hacer porque nos ayudan y bastante, ¿sale? Entonces vamos a continuar con el tema de la actividad y una vez ya que dijimos el tema de la selección mexicana, vamos a continuar porque también a las 2 de la tarde se juega el Polonia contra Japón o Japón contra Polonia, 2 de la tarde, así que estaremos al pendiente. Luego a las 5 de la tarde tendremos al equipo de Brasil contra el equipo de Zambia, el equipo de Zambia, ¿sale? Y bueno, para cerrar la actividad de la jornada número 1 tendremos al equipo de Kenia contra el equipo de Inglaterra. Este, este nombre, aunque no tiene, no tiene el escurito, no tiene su logo, por así decirlo, su distintivo, su banderita, es el equipo keniano, ¿eh? Es el equipo keniano y se va a enfrentar al equipo de Inglaterra a las 5 de la tarde el jueves 17 de Octubre, así que estemos al pendiente, estaremos al pendiente. Y bueno, esto en cuanto a la actividad jornada, jornada número 1. Jornada número 1, aquí ya podemos ver incluso jornada número 2, pero vámonos con calma, eso se los voy a ir actualizando en otro video. Primero que termine esta jornada o que pase esta jornada y después seguimos con la jornada número 2 y jornada número 3 para no revolver, para no hacer pelotas y juntar tanta información, ¿sale? Para cerrar el video, como les decía al inicio, les recuerdo por si no lo escucharon o algo así, los partidos completos van a través de la aplicación de VIX gratis, no VIX Premium. Esto únicamente aplica para México, porque si me estás viendo en Estados Unidos probablemente lo vas a poder ver en tu DN y en VIX Premium. No sé la verdad cómo se maneje por ahí ese tema de Estados Unidos, si es alguien de Estados Unidos y me ve, por favor póngame un poquito de la información ahí en los comentarios, también se agradece. Y servirá para que la comunidad, para que la gente que pueda ver este video también se pueda orientar un poco. Pero de entrada sí les digo que para México todos los partidos están puestos en la aplicación de VIX completamente gratis, de hecho ya están programados. Así que pues únicamente a esperar la próxima semana para dar inicio al Mundial Sub-17, muchachos. Entonces, pues listo, esta es la información, así de rápido, así de sencillo con un videíto en el cual te expliqué los grupos y te expliqué la jornada número 1. Espero que te haya gustado, espero que te sirva, por favor comparte, deja tu like y suscríbete a nuestro canal, ¿sale? Pues sin más por el momento me voy a despedir de ustedes, soy Alex Mexicano, somos Deportes en 30 y nos encontramos en la próxima. Deja tu comentario y por ahí te estaré leyendo. Bye, bye, que estés bien, abrazo a la distancia, ¡vámonos!